Se toman en consideración con fundamento los artículos 51, 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 74, fracción tercera, 158 de la Ley Orgánica del Pueblo Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 90, 95 y 104 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos y aplicables. Que la Secretaría proceda a dar lectura al acuerdo por el que se convoca a una sesión extraordinaria. Mucho gusto, estimada Presidenta. Comisión Permanente de la 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. La Comisión Permanente de la 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla en atención a los oficios DGA-JEPL-5344-2022 y DGA-JEPL-5343-2022 de la Diputada y Diputados Integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y de los Diputados Integrantes de la Comisión General de Control, Vigilancia y Evaluación de la Secretaría Superior del Estado de la 6ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por los que solicitan que se convoquen una sesión extraordinaria y en ejercicio de las facultades que nos concedan los artículos 51, 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 74, fracción tercera, 158 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 90, 95 y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, tenemos a bien despedir el siguiente acuerdo. Primero,